Míster, ¿qué hay? Buenas tardes. Buenas tardes. Yo creo que el partido, la lectura que tiene sobre todo es el arbitraje, ¿no? Que ha desquiciado el equipo desde la expulsión de Canales y ya prácticamente ahí se acabó el partido, entre comillas, ¿no? Bueno, yo creo siempre lo más fácil es echar la culpa al árbitro. Yo creo que cometimos errores importantes porque si analizamos cada una de las acciones, me pareció la de Sergio absolutamente exagerada, la expulsión. A 30, 35 metros de la portería y está Edgar 10 metros más atrás como último hombre. Así que me extraña que el VAR no la haya revisado. Desgraciadamente estuvo Sergio involucrado también en esa acción. Así que me pareció, como digo, rigurosa, exagerada y por lo menos tendría que haberla. Cuando hay algo tan decisivo en un partido, yo creo que el VAR tiene que revisarle. Si el árbitro lo va a ver y igual lo estima Roja, ya no hay nada que hacerle. Pero está Edgar por lo menos 10 metros más atrás de donde pierde el balón Sergio. Después de la otra expulsión no tenemos nada que decir ni los dos goles que regalamos tampoco. Así que tuvimos una tarde en aire, cometimos muchos errores y nos escaparon tres puntos muy importantes. Hola, Mister Agustín Varela de Radio Marca. Más allá de la expulsión, lógicamente, el Betis tampoco ha sabido manejar después el partido. Le ocurrió en el derbi, se cometen errores y expulsiones que se pueden evitar. Pero, aparte de esto, ¿entiende también en la espiral que ha entrado el fútbol con el tiempo que lleva usted en esto? ¿Había vivido una situación de tensión arbitral como la que se está viviendo en la Liga Española esta temporada? Bueno, voy a volver a repetir que no quiero sentar en el árbitro la derrota. Porque, si bien, como digo, la expulsión de Sergio me pareció absolutamente exagerada y como un hombre atrás, como último hombre, que no era el motivo por el cual lo expulsó. Ya dije, regalamos el primer penal absolutamente necesario y el segundo gol también. Así que, muchas veces, por último, con un hombre menos se puede empatar a cero. Es cierto que los árbitros están viviendo un momento complicado. También es cierto que los jugadores ayudan poco. También es cierto que en la etapa final del campeonato hay muchísima más tensión en todos los equipos. Así que, en ningún caso, como digo, ya diciendo que me pareció que se quedará, quiero centrar solamente en eso, la pérdida, la derrota que tuvimos esta tarde. ¿Qué tal? Buenas tardes, Mr. Florencio Rodóñez, en directo para Serma Sevilla. Hubo un momento con el 0-2. Usted en la banda vio cómo había una fricción entre un jugador del Cádiz y su futbolista Miranda. Hace usted un llamamiento a la calma, ¿no? Sí, porque, por supuesto, porque creo que Juan también pudo haber sido expulsado en esa acción por responder. Se chocaron los dos con el balón y pudo haber sido expulsado. Entonces, yo creo que hay que tratar de mantener la mente fría con todo lo difícil que es, pero no pudimos. Y, como dije, cometimos errores en ambos goles. Por último, haber empatado. La pregunta que quería hacerle es, ¿considera usted que sería lo idóneo en estos momentos intentar olvidar el tema de los árbitros, que son 30 puntos muy importantes los que tiene el juego el Betis de aquí en adelante, y que se trate todo el mundo de no obsesionarse con los árbitros y pensar solamente en fútbol? Yo creo que lo he dicho dos veces ahora, y lo repito, nadie está obsesionado con los árbitros, ni mucho menos. Los errores los cometimos nosotros, porque ahora había una acción, como digo, que es problema de criterio, pero Edgar estaba más atrás, por eso el balón lo dio revisado, pero no podemos echarle solamente la culpa a una acción al resultado de hoy. El resultado de hoy fue porque regalamos los goles, porque hicimos un mal partido, y porque tuvimos expulsado. Hola, míster. José Manuel Jiménez de Onda Cero. Quería saber, en principio, si le preocupa que cada partido sea una aventura con las expulsiones, y después si cree que su equipo está perdiendo fútbol en este tramo final. Bueno, en cuanto a las expulsiones, por supuesto, la cantidad de expulsiones que hemos tenido en el año nos ha costado muchísimos puntos, así que es un tema preocupante, y es un tema para evaluarlo bien los motivos. En segundo lugar, yo creo que estamos, después de 28 fechas, en puestos europeos, que hemos estado casi todas las temporadas, nos dicen al principio de temporada que íbamos a estar en esta posición, peleando en la Champions y la Europa League, estaríamos todos contentos. No estamos contentos por haber perdido hoy día en casa, con Cádiz, pero son partidos negros que tienen todos los equipos en algún momento de la temporada, donde las cosas no salen. Hoy día se juntó todo, equivocaciones, expulsiones, pero todavía aquí hay, como digo, 30 puntos, estamos ahí a dos puntos, tenemos que jugar con la Real Sociedad aquí, así que tenemos que enfocar el próximo partido como si fuera una final. Por aquí, míster, David Niela para el Deportes. Entonces, sin Zabalí lesionado y con Héctor expulsado, no sé si puede llegar el momento de Martín Montoya, si lo ves preparado para el partido ante el español, después de que es un futbolista que no ha podido contar con minutos. Y también me gustaría preguntarte cómo está Germán Petzela, que ha sufrido esa lesión en la primera parte. Bueno, en cuanto a la lateral derecho, Martín, desgraciadamente, tuvo hoy día un cuadro febril, hoy en la mañana, así que no pudo estar en el banco. Es un jugador que está entrenando muy bien, y que si no ha jugado antes, porque Zabalí, Héctor, están también en un muy buen rendimiento, no porque él esté mal ni porque no tenga capacidad, así que confiamos plenamente en él. Ojalá se recupere lo antes posible para estar en el próximo partido. Como ustedes dicen, no tenemos lateral derecho. Por otro lado, Genman tuvo una guinza de tobillo. Vamos a ver, cayó mal, y vamos a ver en la semana qué gravedad tiene. Hola, señor Pellegrini, Miguel Evangelista de Radio Nacional. Atendiendo a lo que dice usted en muchas ruedas de prensa, las clasificaciones se van construyendo ya, por los presupuestos, por lo de que su equipo ha pasado a la sexta plaza y ha subido ahí el Villarreal, la Real también ha ganado, por detrás han ganado también. Es decir, casi como que lo que usted dice muchas veces, los presupuestos se van colocando en su sitio, ¿no? Bueno, por algo son el presupuesto más alto o más bajo, pero creo que el equipo todavía tiene muchísimo que pelear. Estamos con un par de puntos bajos, tenemos que jugar con la Real Sociedad aquí, así que no estamos pensando en el presupuesto ni en cuánto tienen de dinero los otros equipos. Estamos empezando superados rivales, lo hemos logrado una buena parte de la temporada. Como digo, hoy día tuvimos un partido malísimo, que tenemos que saber olvidar lo antes posible, hacer una buena autocrítica y si se produce una expulsión como la de hoy día, tener la madurez para intentar asimilarla, porque creo que lo pudimos haber hecho mejor. Sí, mister, ¿qué tal? Álvaro Borrego para el desmarque. Las últimas semanas hemos visto como algunos jugadores, incluso entrenadores, quizás se muerden la lengua para evitar algún tipo de sanción. ¿Teme que haya excesiva censura en el fútbol de hoy? Es un tema complicado de tocar, ni quiero tocarlo hoy día, ni quiero insistir en centrarnos solamente en el árbitro por los resultados de hoy día. Por supuesto que hay algunas cosas que son poco comprensibles cuando quieren que la gente hable, también los técnicos y los jugadores, pero es un tema que hay que analizarlo con más profundidad.